A todos ayeranos, eh, para pediros perdón. Escucha, pero que lo pide de verdad, eh, si luego vais a decir que nos reímos. ¿Qué empezó? Coge el micro. ¿Dónde está el micro? Yo te voy a hacer los coros, ¿vale? Los coros. Pido perdón por ponerle el azúcar moreno. Escucha, pero es que no empezamos así. Pido perdón por echar mantequilla sin fin. Pido perdón por un postre infame. Pido perdón por hacer el ridículo aquí. Yo pido perdón a la buena gente de Morena. Qué bacán, pero bueno. Yo pido perdón a todo el consello de ayer. Pego serme la amiga. ¡Ay, pego serme la amiga! Pego serme la amiga. Desastre de panchón. Por listo, por meter y innovación. Y ahora, pego serme la amiga. Perdón a todos. De verdad, esta canción está fecha con mucho cariño. Y espero que alguno de vosotros me invite a su casa, me enseñe a hacer panchón. Y juntos, vamos el mejor panchón del mundo. Viva la gente del consello de ayer. Y viva el panchón. Y el sentido del humor, que viva también. Que viva. Un beso muy fuerte. Bueno, que el plato al final es este. La mitad arterina y a nofiambrera. Oye, escucha, mucho verde me pusiste, pero me pusiste solo una costilla. Bueno, es que había más, pero ¿quién has comido? ¡Ay, madre! ¿Quién comió? ¡Ales! ¡Ales, que es el rey del brócoli! ¡Miráis para acá! ¡Miráis para acá! ¡Guardelo! ¡Guardelo, eh! Y ese hizo su tanto igual. Resulta que él come brócoli a la hora de comer. Y queda con tanta sangre que cuando llega la sección... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Contones! ¡Compisín! ¡Guacos guacos guacos! ¡Adiós!